El actor Luis Lorenzo ha sido detenido acusado de supuestamente venenar hasta la muerte a una mujer de 85 años y tía de su mujer. Aunque el actor se encontraba en los juzgados número 9 de Arganda del Rey desde las 10 de la mañana, al final se ha quedado en libertad con cargos y se ha decretado el secreto de su marido. Según la información de Nacho Abad en Espejo Público, en función del atestado, la mujer acudió a la casa de la sobrina en Madrid para ayudarles en distintas tareas. La última vez que les hizo una vista en pandemia, el hermano de la mujer, presuntamente asesinada, empieza a sospechar al no poder contactar con ella y presenta una denuncia por desaparición. La guardia civil se personó en la casa del actor preguntando por la mujer, pero al no tener orden de registro no puede entrar en la vivienda. La mujer falleció en junio y se dictaminó muerte natural porque durante la estancia en la casa del actor y su mujer fue diagnosticada con demencia. A la pregunta de si puede ir a prisión el actor Luis Lorenzo, bien, el actor Luis Lorenzo y su mujer se encuentran en estos momentos a disposición judicial. Según las últimas informaciones, que el juez decrete prisión provisional dependerá de su declaración, así como de lo que hayan determinado las investigaciones que continúan en el proceso. En este sentido, a cuantos años de condena se pueden enfrentar en caso de que se demuestren las acusaciones dependerá de si se entiende que la fallecida era una persona vulnerable. El hermano de la fallecida pidió a la justicia una autopsia y en el análisis encontraron indicios de envenenamiento. El grupo de homicidios de la guardia civil se está encargando de la investigación y han comenzado a realizar distintas investigaciones en la vivienda, las cuentas o el testamento de la mujer. Por otro lado, la jueza les ha impuesto la medida cautela de presentarse en el juzgado cada semana, además de retirarles el pasaporte de forma provisional. Este mismo juzgado es el que lleva la causa. Ambos están investigados por la presunta comisión de un delito de homicidio. En su presencia ante la jueza, Luis Alfonso se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que Arantxa ha negado los hechos. Tras la comparecencia, el fiscal ha solicitado la imposición de las medidas cautelares de prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias semanales, han informado a Europa Press Fuentes Fiscales. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.